¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas a todos otra vez. Soy Athriel y seguimos en el servidor de Minecraft, que ya hemos cambiado la versión a la 1.6.2, que no hace muchos cambios, pero bueno, sí que ha habido muchos cambios aquí en el servidor, pero ahora ya lo veis que tengo casa nueva, que he estado estos días, pues eso, aquí currando como un puto cabrón para hacerme mi super casa, porque claro, como cada uno se ha ido por un lado, pues vamos a hacer una cosa primero, vamos a dormir, vamos a subirnos para arriba. Bueno, como veis tiene varias plantas, aquí tengo mi habitación, un rasulona con su dibujo de Donkey Kong, un poco de alfombra por ahí y todo, y el perrete en casa. Así que vamos a ir viendo cuatro cositas, nada, muy rápido, arriba de esto hay una... ¡Ay! Que no subo. Ahora, me he puesto esta terraza aquí para, pues eso, para tener unas buenas vistas. Ahí se ve bastante, se ve todo un poco así en general, lo que tenemos alrededor. Pero está bien, oye. No sé, esto tengo que decorarlo de otra forma, porque aquí está, Ramán, no sé cómo, o sea, estas hojas no sé si las quitaré, las pondré, yo qué sé. Y luego bajando por aquí todo esto, joder, qué puto mareo me está dando. Bueno, pues bajando por aquí más abajo, no hay nada, o sea, no hay más que llegas a piedra y ya está. Pero ahí tendré que hacer, no sé, unos almacenes, o a lo mejor más con la zona de pociones cuando vayamos al nether, que todavía no he ido. Pero vamos, quería que veréis esto, pues para que veáis que, a ver, no he hecho tampoco nada en especial, que esto no es más que construir y tal, y ya está. Y aquí me he hecho una zona con tres barcas, nada más, por si acaso. Bueno, pues como tengo esto, para ir a cualquier lado, así, yo tendré que ver, porque a ver, no sé si por ahí hay salida, se puede salir o por allí, no sé. Bueno, para inspeccionar y para ir desbloqueando un poco más el mapa ese, pues me vendrá bien. Y eso, estamos en la 162, que ahora están los zombies estos canijos, que dan bastante azquete, pero bueno. Y lo que quería hacer, era hacer la zona de los animales ya, pero, porque a ver, esto que tenemos aquí atrás, bueno, aquí tenemos los dos caballetes. Lo que sí hice fue irme a por otro caballo, pero como solo tengo una silla de montar, pues el otro no lo puedo manejar. Ahí, no, está abajo. Este no lo puedo manejar, este hace lo que le da la gana. Entonces, cuando consiga una silla de montar, en algún cofre, si conseguimos unas armaduras... ¿Tú qué haces fuera? Ah, no, bueno, si es que ya no hay sitio para ti. Porque me traje unas ovejas para hacer alfombras y demás, entonces las he metido ahí donde los cerdos, porque en principio... A ver, los cerdos no les quería más que para la comida, en principio no les necesitaba para otra cosa, pero... Para buscar utilidad, pues eso, tengo las vacas y esto. Pero vamos, ahora haremos una zona para los animales. Porque creo que va a ser lo siguiente que voy a hacer, es que en principio no tengo mucho más que hacer. Está la bajada, el almacén ya lo habéis visto, la trampa lo mismo, no ha cambiado mucho. Esta pedazo de casa aquí, mitad de todo esto que se nos ha hecho aquí en Marta, tranquilamente. Tengo un montón de encantamientos, porque el rato que no me pasaba construyendo me lo pasaba ahí abajo. Estoy viendo un ruido... No sé, es un ruido raro. El rato eso, que no me pasaba construyendo, me lo pasaba ahí abajo, acumulando zombies y esperando, pues eso, hasta llegar al nivel 30. Tiene una cantidad de encantamientos brutal. Lo que sí tengo es por aquí, lo que no me acuerdo... No. A lo mejor lo guardé. Tengo un pico con fortuna 2, que me ha venido, pero vamos, este, joder, no, esto es el hacha. Vale, esto es el hacha que me hizo un hacha, porque estaba hasta los huevos de hacerme las hachas normales. Hacérmelas de piedra. Luego el arco este, que también me lo he ido encantando. En cuanto conseguí infinity y flame, dije esto para... Bueno, en cuanto conseguí infinity, flame lo conseguí después. Y luego la espada, que, digamos, es una brutalidad. Lo que pasa es que la espada, no sé si la voy a reparar, porque de irrompible y de... Y de... De knockback y... No, de hecho los tengo estos 4. Estos 4 creo que también los tengo por ahí. Pero quería meterle, cambiarle uno por smite. Porque creo que no puedo poner más... Más enchant. Entonces, bueno... No sé, ya veré lo que hago. Pero bueno, voy a hacer la zona esta. Que lo primero que necesito es aplanar todo esto. Vamos a quitar primero... A ver, vamos a quitar primero la cañada de azúcar, porque estoy... Esta es otra de las cosas que ya tengo que empezar a hacer. Hacer el cultivo este automático en un sitio concreto. Pero de momento, vamos a quitarlo todo. ¿Qué pasa aquí? Tú me estás siguiendo, ¿eh? ¿No? Cabrón. ¿Qué me pasa? Tiene los ojos uno ahí apuntando para cada lado. O sea, parece... Retrasadito el pobre. Bueno, vamos a quitar toda esta mierda. Porque es que es... Esta es de las primeras cosas que tenía que haber hecho. Como adicapé es lo más simple de hacer. Y al final... He entretenido con... Con construir mi casa. Porque claro, como aquí cada uno se ha ido a tomar todo el culo por su cuenta. Lo que quiero es aplanar esto. Por lo menos desde aquí. O sea, es este cacho de aquí. Y hacer aquí... A continuación de todo esto, hacer una... Pues eso... Los establos para los animales. Para los caballos no sé si lo haré también aquí o haré algo aparte. Eso ya lo veremos. Entonces, de momento... ¡No! ¡Mierda! Joder, como odio esto de los botones. Es que no quiero poner una... 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 Una pressure plate porque se me... Joder, me la van a abrir los... Y no me apetece. Tengo poca tierra aquí, ¿no? Sí. Creo que... Es que todavía... Todavía no he movido todo lo que tengo en el almacén, ¿eh? Porque aquí tenemos una cantidad de mierda. Vamos a quitarnos todo esto. De momento. Y... Tierra... 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 Lo que sí voy a hacer es... A ver... Esto me lo voy a poner aquí. Porque lo que sí voy a hacer es coger la arena. Me ha entrado la chica esta. Me pica la arena. Pero la chica esta... Esta se ha hecho una casa... Un poco más allá... ¿Os acordáis? Bueno, no sé si os acordáis que ahí había un poblado ahí en el desierto y tal. Bueno, pues la he hecho un poquito más allá. Que hay una zona de Stram Hills y ahí se... Se ha construido su casa. Vamos a ir tapando todo esto. Por cierto, me he puesto un pack de texturas. Que me lo recomendó de hecho esta chica. Que... Que... Sabéis que el de... El... El pack de texturas por defecto... Bueno... Ahora son Resort Packs. Pero bueno... Eh... Son de... Tiene una resolución de... 16x16 me parece que es. Sí. Bueno, pues esto es un pack de texturas que es exactamente lo mismo que tiene Minecraft. Pero... O sea, el mismo pack de texturas. Pero con una resolución de 32x32. Entonces se ve todo un poquito... Un poquito mejor. La verdad es que me gusta como se ve bastante como se ve esto. Y eso que normalmente no me gustan los... Los... Los texture packs. Joder. No sé ni hablar, tío. Ah, pues yo creo que si no... No me va a hacer falta quitar la arena. Porque no voy a llegar tan... Al fondo. Es que... Como ahora con lo de las puertas es súper fácil traerse animales. Pues coño, por lo menos para tenerlos todos... Hasta aquí... No, más atrás. Tampoco los voy a hacer muy grandes. No quiero... No quiero hacer una cosa... De una ser enorme. A ver. Uy. Mira que tengo... Aqua Affinity y toda esta mierda. Pero es que... Como nunca los he usado, esos encantamientos. Me da igual. No, no usarlos. Yo creo que aquí... No voy a hacer tampoco una cosa enorme. O sea... Pongo aquí unos... Lo que no sé es si hacerlo... Seguido. En línea hasta donde llegue. Yo creo que sí, ¿no? Tampoco pasa nada. Si eso luego... Tengo dos arena tampoco. Pero si eso luego puedo ir tapando tranquilamente. Vamos a ver... Vamos a dejar la tierra. Yo creo que sí. Con esto... De momento... Me es suficiente. Lo que pasa es que... Bueno, así como... Como en principio el servidor va a durar bastante tiempo. Lo voy a dejar aquí bastante tiempo puesto. Pues... No... Si veo que tengo que cambiar el diseño o lo que sea... Pasa nada. A ver... Esto vamos a dejar... Joder, bolas de nieve. Qué bien. Seguro que me la han dado... No te he dado, ¿no? Mírale. Qué majo. Este perro hace unas cosas un poco raras de vez en cuando. Vale, esto... Lo voy a dejar aquí. Es que lleva una cantidad de mierda. Madera. Es que lo tengo esto tan desordenado que es que no veo nada ya. Me cuesta ver las cosas... Voy a poner esto. Coño. Estoy moviendo el micrófono y toda la mierda. Joder, vamos a ver. Ahí, míralo, coño. A ver. Esto aquí. Es que aquí hay comida. No te vas a hacer un poco... Vamos a meterlo ahí. Las cuerdas me las voy a llevar. Esto aquí. Las flechas no. Vale, un momento aquí. Ahora la volveré a coger. O volveré a coger la que necesite... Ahí está. Esto que se me culpa. No me jodas. Que los Lillipads me vendrán bien cuando vaya a hacer... Bueno, no sé. No sé cuándo me vendrán bien. Yo que sí. Esto aquí. Joder. Es que tengo una cantidad de mierda por aquí. Cubo de agua le vamos a poner por aquí. Más o menos he ido ordenando un poquito ya todo esto. Pero claro... Es que toda la cantidad de porquería que... Más cosas de madera... Más cosas de madera... Es todo dicho que me lo voy a llevar. Vale, da igual. Slime boss. Sí, pues mira. Si me hago unas cuerdas... Para traérmelos... Para traérmelos... Por aquí. ¿Puedo saber? Ahí está. Los huesos ahí. Las setas... Las voy a meter aquí. Seguramente haga una zona de trofeos. Lo que pasa es que quiero ir primero al nether para conseguir la mierda esta. Cuarzo. Pero claro, cuando vaya ya... Ya lo haré con la calma. De hecho, haré un capítulo solamente yendo al nether. Con toda tranquilidad al mundo. A ver. Esto aquí. Esto aquí. Eh, 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 eh. El trigo lo vamos a dejar también aquí. Y este es que no sé si... Bueno, ahora tengo el inventario un poquito más ordenado. Esto vamos a poner bien. Y... Se me ha hecho de noche. Me cago en la puta. Aquí me voy a tener que traer la equipación. De hecho, mira, fíjate. Este. No le quiero para nada. Vamos ahí. Y fuera. Y... Puerta de madera. Es que tengo una cantidad de mierda. Pero exagerado. Vale, pues... Yo creo que... Voy a esperar a que se me haga de día. No voy a hacer gran cosa. Es que... No, qué coño. Vamos a... Ya sé lo que voy a hacer. Con dos cojolazos. A ver. No tengo vallas de madera... En algún sitio. Aparte de estas... Creo que tengo más. Pero... No estoy seguro. Joder. Hay una cantidad de slimes. Yo, en serio. Lo del... El tema de lo de las fases lunares... Yo creo que... Se lo han pasado al final por el forro. Porque... Porque hay slimes aquí en el... En el pantano todos los días. Todas las noches aparece alguno. Pues me llevo esta. Voy a llevar... Esto que es un stack entero. Y así hago unas cuentas. Vale, vamos a ver. Espera. Voy a hacer con medio stack. Vale. Seguramente al final me vayan a sobrar. Es que también... Bueno... 20. Tampoco son tantas. No te creas. Con esto voy a hacer... Otra puerta. Tampoco son tantas. Vale. Vamos a ver. Está aquí. Está aquí. Pues vamos a hacer unos corralitos. Lo que no sé muy bien... Ni cómo hacerlo, sinceramente. Es que claro, joder. Está esto muy mal organizado. Esta casa va a desaparecer en algún momento. Eso seguro. Pero... Es que igual debería... Aplanar primero esto un poco más hacia atrás. Y hacerlos, por ejemplo, pues... A partir de aquí. Es que yo... Creo que queda más ordenado. No sé más... Y es que hacerlos ahí... Mira, de todos modos. Me da igual. Lo que voy a hacer. Me voy a traer de momento los animales. ¿Verdad? Me voy a traer... Más cero. Joder, ya tenemos... Ay, que me caigo. No, que me he enganchado. Coño. ¿Qué pasa? Es que con no... Es que con no... Les mandas a tomar... Por culo... A la derecha. A ver. Oye. Vale. No me he pasado. Pues eso. Que lo que voy a hacer es... Mira. Como no lo tengo muy claro... Como quiero hacer el diseño... Voy a hacer... Simplemente algo para... Una zona para tener... Pollos y cerdos. Como en principio... No los voy a necesitar para nada. Ahí. Ahí. Aquí. Simplemente me voy a buscar... Bueno, un cerdo tenía por aquí. Pues ese ya es uno. Y de hecho... Voy a dividir esta parte en dos. Voy a tomar por culo. Vale. Esto así. Esto así. Y desde aquí. Es que no me voy a molestar en hacer algo bonito ahora. Porque si es que si lo voy a cambiar luego... ¿Para qué? Con que me funcione. Así. Vale. Esto aquí. La puerta aquí. Y ahí. Y ya está. Vamos a poner unas antorchas... Para iluminar. Poner muchísimas antorchas, eh. Porque es que hay... Spawner a una cantidad de mobs. Pero una cantidad de mobs. Encima los zombies... Resulta que ahora los cachontos de ellos... Como pegues a uno... Te vienen 20. Pero te vienen... Pero como... Vamos. Como si fueran... Una familia de gitanos al que has pegado el niño pequeño. Pues algo así. Y como ahora hay enanos... Pues... En este. ¿Qué más me da? No lo voy a hacer con ningún orden, eh. O sea... Ya os digo que... No os esperéis que... 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 Precioso. Señales. ¿Qué? He pegado uno y me vienen ya aquí. Estos. Todos estos. O sea... Todos los que hay en Spawner a una zona... Me parece que es... Te vienen. A ti. Ya... Da igual donde estén. O sea... Aunque estén en Parla. Joder. Es un coñazo. Ahí. Ahí. Y voy a poner otro. Aquí. Vale. Tenía cuerdas. Iré grabando estas cosas. Así las más... Las más... Yo que sé. Importantes. El resto si es que no tiene más que construir. Y no es nada... Tampoco... No es ningún cambio sustancial. Cuando vaya al Nether... Ahí. Que no creo que tardamos mucho también. Seguramente... Grabe otro capítulo y me... Y nos vayamos a... A explorar. Porque aparte quiero hacer una trampa allí para... Para... Para blazers. Para los blazers. Mira tú. Eh. Ven. Vamos. Si te vas muy rápido... Se vuelve como un poco... Gilipollas. Míralo. En serio. Míralo. El cabrón este. Estoy equipado. ¿Qué coño? Parecía que había soltado una... No sé. Una cosa extraña. Bueno tú. Ven aquí. Míralo. Sigue la zanahoria. Sigue la zanahoria. Joder. Menos mal que me tiro los de las cuerdas. Es que si no... Lo malo es que... Ir de uno a uno puede ser un poco coñazo, ¿no? Porque... Y encima siendo de noche. Lo que sí sé... Es que por ahí hay una cantidad de huevos. Con lo cual me puedo quitar lo de los pollos. Eh. He quitado algo. Los huevos... Me puede servir. Mira uno. Como me salga otro... Vale, perfecto. Ya está. De los pollos ya... Me olvido. Lo que necesito ahora es otro cerdo. En serio, tío. A estos pequeños pegarlos con la mano. O sea, no... No os molestéis en... Joder, tío. Coño, qué pesado. No os molestéis en pegarlos con la espada. Porque es que... Con una colleja así con la mano abierta. Más que suficiente. Y me tengo que ir a buscar cerdos. A mí me pica la pierna, joder. Vale, pues vamos a hacer de una carrera... Los pollos hasta que crezcan no los voy a poder hacer que se multipliquen. Pero voy a ir de una carrera a ver si encuentro por aquí alrededor... Debería haber. Porque ya te digo que en todos los paseos que me he pegado... Siempre he visto algún... Algún animal de estos. Y slimes... ¿Veis? Es que hay una cantidad de ellos. Joder, lo que me encanta de esta espada, por cierto, es que ella cocina la carne. Mola. Vale, vamos a ver. Pensé en hacer una trampa para... O sea, una trampa. Una granja para las vacas en plan automático, ¿sabes? Para que me diera la carne cocinada y demás. Con lava y tal. Pero es que... Teniendo esta espada o teniendo Fire Aspect... Es que no me compensa. Simplemente pues... Algo que se... Se pongan a follar. Como putas. Y ya está. Mira otro. Hola tú. Vamos a ir un poco despacito porque es que... Si te alejas demasiado se vuelve loco y se rompe la cuerda. Coño, putos árboles. Aquí, hombre. La verdad es que tampoco estamos muy lejos. Pues mira, lo más así ya lo tengo. Es que ya tengo los... Todos los tipos de animales. Y así es un problema menos. He oído un pollo. La verdad es que tampoco hay mucho más que enseñaros. O sea, parece que ha cambiado mucho esto. Pero realmente... Aparte de esto, que es lo que digo, que Marta se ha puesto a hacer como una... Como una loca. Y yo creo que ha cogido pie. Y ya está. Y... Puterías aparte. Mis desvarios personales al margen. Pero vamos, por lo demás tampoco te creas tú que he cambiado tanto. O sea, ya te digo que la casa es... Pues es simplemente echarle tiempo. Y el resto... Tampoco hemos hecho nada más. O sea, que ni siquiera he ido al Nether. Ya digo que seguramente en cuanto a eso ya veréis como me salta el logro. La chica esta sí que ha ido, la que ha entrado ahora. Sí que ha ido al Nether a... Porque además había visto una fortaleza bastante cerca de casa. Vamos. Vamos. Vamos a cerrar. Dame la cuerda. Pues es que esto es genial lo de las cuerdas. Pues eso, la chica esta sí que ha ido porque había visto una fortaleza cerca de donde spawnea el este. Tenemos aquí esto. Mira, ya que estoy... A ver, ven. Tú. Y tú. Y listo. Sí que había... Pues eso, había visto una fortaleza cerca de donde sale el portal. Y se ha... Ha hecho un camino hasta una zona que hay un spawner de blazer. Entonces lo ha preparado para que en cuanto me eche algún vistazo a algún tutorial y demás, pues nos pongamos ahí a construirlo a saco. Eso seguramente sí que lo grabe. Con toda la calma. Pero es que realmente el resto... Ir a buscar tonterías. La verdad es que también digo que... Llevo unos días que no sé ni qué hacer. O sea, estoy un poco como que... No sé. Me voy a picar de vez en cuando. Con el pico de fortuna ahora sobre todo mejor. Porque puedo conseguir más carbón, más redstone y tal. Más diamantes, claro. Pero por lo demás no es que haga nada espectacular. O sea... Esto ya lo visteis como lo hice. Bueno, ya visteis... No sé si visteis que al final eso. Puse los pistones estos por debajo. Para que se quede así el agua este. Y trate igualmente todo esto. Cierras el circuito. El agua cae y recoge todo. Y luego cuando lo subes te lo deja aquí en el medio. Y estos pistones bajan. Y entonces lo que hacen es que el agua te lleva lo que sea al centro. Y todo lo mismo. No tiene mucha dificultad. Y esto lo hice pensando en el tema de poner vías por debajo. Para que una carretilla los coja. Te lo lleven a un cofre. No sé. No sé si lo haré al final. En algún momento me pondré ahí... Como un... O sé eso. Lo que sí voy a hacer... Mira. Voy a poner el del trigo. Ya para que lo veáis. No sé si lo ha... Yo creo que lo habéis visto ya, pero bueno. Y es que así... Eh... Hago que se repuscan las ovejas. Y los pollos... Sí, es que han crecido. Y no hay mucho más. De hecho también voy a hacer que se repuscan las vacas. Que necesito cuero. Que el cuero se me ha... Me... Ando bajo mínimos. Y... Así... Vamos a... Está bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale. Tú aquí... Vamos a coger el estar completo. Y así la vamos a ir poniendo. La verdad es que es bastante cómodo este sistema. A mí me gusta aunque... Ya digo que ahora seguramente con... Con todo lo que han incluido se podrán hacer bastante mejores seguramente. Pero no sé. Lo que más coño hace más resulta es tener que quitarlos. Porque tienes que estar golpeando y... No sé. Como que tienes que estar moviéndote más y tal. Pero es que de esta forma lo quitas y luego ponerlo no es más que mantener el botón derecho apretado. Ya ves tú que no es nada complicado. Entonces no sé. No es un... A mí este sistema me gusta bastante. Vamos a ver. Ven aquí. Tú y tú. Tú y tú y tú. Y ya está. A ver. Y ahora. Eh. Hazme caso. Tú. Ay, que no llego. Te acercas. Gracias. Ya está. Y los pollos no creo que hayan crecido. Así que... Lo vamos a dejar ahí tranquilamente. Que vayan poniendo huevos. De todos modos es que esto no hace falta, eh. Porque... Como os van dando huevos, si queréis los podéis ir tirando y alguno va saliendo. Yo siempre me he preguntado, macho, por qué la cabeza del pequeño es casi casi tan grande como la del cerdo grande, eh. ¿Qué pasa? Y nada. Es que no me voy a entretener más. Porque es que lo único que estoy haciendo es dar vueltas como gilipollas. Y tampoco... Eso sí, bueno. Esto. Fui a la jungla y cogí esto. Simplemente, pues, por tenerlo. Pero vamos. Ya digo que esto tampoco es que hiciera mucho más. Simplemente, pues, me he dedicado a... A construir todo esto. A planar todo esto. Y ya está. Es que no hay más. Y ya tengo dos caballetes. Que me faltará conseguir la silla. Pero por lo menos... El establo para los caballos ya lo haré más adelante también. Porque quiero hacer un... Oye, ya que es... Un MOBA así. Más chulo. Más... No sé. Que tiene más utilidad. Le haré un... Un establo especial o algo así. Depende. Ya se me ocurrirá algo. Con tiempo. Si todavía tenemos mucho tiempo. Así que nada. Yo creo que lo voy a dejar por aquí. Y... Bueno, sí comentaros que... Eso sí. Que lo sepáis. Estoy preparando un vídeo especial. Vídeo un poco más chulo de lo habitual. Porque... Bueno, ya lo veréis. Qué narices. No me voy a... Ahora... A meter en eso. Es un vídeo que me lo estoy currando más. Eso sí. Que conste. Así que nada, chicos. Lo dejamos ahí en la entrega. Y nos vemos. Vale. Hasta la próxima partida. Chao. 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 Chao.